José Maceira, campeón de Canarias Master 40, eh. Enhorabuena. Ya ves, aquí los viejos dando un poquito el callo. Hombre, ya me gustaría a mí andar como andan algunos de estos viejos, como dices tú, eh. Bueno, hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho, entrenar mucho y mucho, mucho, mucho. Este año te veo entrenando demasiado, o sea, que cada vez que miro el Facebook o tal, aparece una foto de Maceira en la península, estás que no para. Hombre, este año me he planteado varios objetivos, y el objetivo más grande es la Campeonata de España. La Campeonata de España, para poder salir adelante, es por seguir juntos. Entonces hay que ir a la península, intentar hacerlo lo mejor posible, para salir lo mejor posible en la Campeonata de España. Esa es mi intención este año. Después de ver las carreras que has corrido allá, ¿cómo te ves de cara a este Campeonata de España? Con posibilidades. Te ves con posibilidades. Con posibilidades, hace podios, sí. Sobre todo que me voy a ir ahora mucho mejor. El primer año pasado hice Diego Cross, después de Diego Cross paré un mes, y volver a coger el ritmo y tal me ha costado un poco. Pero ya vamos a ir un poquito mejor y quedan unos meses. Volviendo aquí a las carreras de casa, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Pues las carreras de Fuerteventura, intentaré hacerlas todas, ya que todos los pasacineradores son de allí. Y el próximo objetivo más grande es el Campeonato de Canarias, de maratón. No estoy entrenándolo, pero bueno, voy a intentar quedar en tres amarritas. Voy a intentar ponerme lo mejor posible para hacer el Campeonato de Canarias. Intentar, bueno, hacer una buena posición. Ok. Pues nada, enhorabuena y suerte en ese Campeonato de España. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.